Científicos del Observatorio de Rayos X Chandra y del Telescopio Espacial, James Webb, se han unido en un estudio pionero del remanente de supernova Cassiopeia A. En su interior han descubierto una estructura conocida como el monstruo verde, una formación única revelada por datos recientes de abril del 2023. La nueva imagen compuesta, una sinfonía de datos multisensoriales, ilustra la colisión entre la onda expansiva de la supernova y el material circundante que creó el monstruo verde. Las observaciones de Chandra, en azul, exhiben gas caliente rico en silicio y hierro, mientras que Webb, en rojo, verde, azul, Hubble, en rojo y blanco, y Spitzer proporcionan detalles adicionales. Este análisis detallado permite a los científicos confirmar teorías anteriores acerca de la formación de esta entidad cósmica, sugiriendo que su origen está en la onda expansiva impactando con el gas expulsado previamente por la estrella.